Viernes 21 horas Los invito a recorrer lo mejor de los últimos 25 años de nuestro fútbol Viene para Vera, el disparo, gol Ahí va a morrer por el tercero, ahí va a morrer, tiro Aquel partido olvidado, aquel jugador famoso, aquel otro que no lo era tanto Aquella expulsión, todo estará aquí en Fechas Pasadas Fechas Pasadas, viernes 21 horas por BTV Más Más y mejor televisión